7 de la noche, 59 minutos. A esta hora nos conectamos con la actividad presidencial que está en desarrollo. Adelante. Las mejores navidades en muchos años. Lo dije y así es. Lo dije porque lo vi. Lo dije porque lo vi. La gente anda en lo suyo, con su familia, en sus actividades. Bueno, ya haciendo las cenas navideñas, el compartir navideño, preparándose para el compartir navideño, haciendo sus ayacas. Aquí, bueno, humildemente hemos estado trabajando. He convocado al alto mando político militar ampliado. Alto mando político militar ampliado de la revolución bolivariana. Y hemos hecho un compartir de ideas, de propuestas, de información. Hemos estado aquí trabajando, compartimos una pequeña cena navideña que le he brindado humildemente, con mucho amor, a mis camaradas y camarados de este alto mando político militar ampliado. Aquí están, fíjense, los gobernadores y gobernadoras de la revolución bolivariana, de todos los estados del país. Bienvenidos, bienvenidas, incansables, trabajadores, honestos, perseverantes. Igualmente tenemos presentes los alcaldes y las alcaldesas de las 40 ciudades más grandes del país. Igualmente está presente el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno y un grupo de ministros y ministras vinculados a la actividad del 1x10, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, la compañera Delsi Eloína Rodríguez Gómez y todos los vicepresidentes. Y vicepresidentas presentes con toda la capacidad de gobierno, igualmente están presentes el Estado Mayor Superior, el alto mando militar del país, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente presentes y siempre consecuentes el Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela y su primer vicepresidente, el compañero Diosdado Cabello Rondón, presente todo este equipo de trabajo del Buró Político de la Revolución. Están presentes los secretarios generales de todos los partidos del gran pueblo patriótico, siempre bienvenidos y presentes del movimiento Somos Venezuela, del partido Podemos, del partido Patria para Todos, PPT, del movimiento electoral del pueblo, del partido Tupamaros, del partido Alianza para el Cambio, de la Unidad Popular Venezolana, UUPB, y del nuevo Partido Verde, nueva agrupación ecologista que ha surgido de la juventud venezolana, el partido Verde. Gran polo patriótico, presente, presente y siempre consecuente. Bueno, estamos en esta jornada, junto a todos los compañeros, también está mi esposa, Silita Flores de Maduro, siempre arregladita, bien bonita, brillante, se vistió de morado, se vestiste de morado para que no te conociera. Bueno, mis saludos pues, en esta noche del lunes 12 de diciembre, 12 de diciembre ya, hemos pasado balance. A todas las jornadas de trabajo de este año 2022, buen año este año 2022, año de trabajo, de recuperación, año de crecimiento, año de emprendimiento, año de logros. Hemos pasado revista al marco teórico que hemos lanzado este año 2022. Lo hemos visto, lo hemos visto en perspectiva, las 3R.net rumbo al 2030. Todo lo que este marco teórico recoge del bagaje teórico, ideológico, político de la revolución bolivariana, de nuestro comandante Hugo Chávez, las 3R.net. Hemos también pasado revista al funcionamiento del 1x10 del buen gobierno, que como método de gobierno hemos creado este año. Y le hemos puesto en la mano, con facilidad a nuestro pueblo, para hacer sus denuncias, sus alertas, sus críticas, sus avisos. El 1x10 del buen gobierno, la necesidad de perfeccionar, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista político, social y tecnológico, el 1x10 del buen gobierno, en cada estado del país, en cada municipio del país, y la capacidad de respuesta ante las alertas, denuncias y propuestas del pueblo de Venezuela. Hemos pasado revista también al funcionamiento de este milagro llamado las Brigadas Comunitarias Militares de Salud y Educación, las Bricomiles. Aquí está el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tengo que reconocer al Poder Militar de la Nación y al Poder Popular con las Bricomiles de Salud, con las Bricomiles de Educación. De verdad, hay que ver lo que se trabaja, chicos. Hay que ver el esfuerzo tremendo, bonito, motivante, motivante. De día tras día, mes tras mes. Y cuando llega el mes de diciembre y hacemos el balance, nos damos cuenta, pues, del camino recorrido. Este año hemos echado para adelante con fuerza, enfrentando todas las dificultades. Y siempre que surge un problema, una adversidad, una dificultad, estamos ahí, al pie del cañón, atendiendo los temas. A mediados de año, por allá por el mes de octubre, entre octubre y noviembre, tuvimos aquellas lluvias torrenciales y las tragedias de tejerías, del castaño en el Estado de Aragua. Los destrozos y las tragedias que tuvimos en los Andes venezolanos, en Mérida. Ya, ya hizo Guzmán, en el Táchira. Freddy Bernal, en Trujillo. Gerardo Márquez, en el Zulia. Allí hemos trabajado de la mano con Manuel Rosales. Bueno, en todas las partes, aquí en Caracas, en La Guaira, en Sucre, Gilberto Pinto, en Monagas, en Bolívar. Las lluvias nos golpearon fuerte, Dios dado. Y nos pusimos al frente, y nos fuimos allá. Al lugar de los acontecimientos. A darle la mano al pueblo, a abrazar al pueblo. A atender a la gente. Y hoy puedo decir que se ha cumplido una labor extraordinaria en la recuperación del pueblo de Tejería, del castaño, y en la atención de los pueblos de Mérida, Trujillo, Táchira, Zulia, Sucre, Anzuate, y Monagas, La Guaira, Caracas, y donde fue afectado. Se ha cumplido una labor extraordinaria. Gobernadora Karina Carpio, ahí en Aragua, atendiendo a todos. Bueno, tuvimos casi 23 mil familias que perdieron su vivienda en el transcurso de estas lluvias torrenciales en todo el país. Pero a todas, a todas, señora vicepresidenta Delcy Rodríguez, a todos, señor ministro y del desmarro Villarroel, a toda familia que perdió su casa, que se la llevó el barro, que se la llevó la lluvia, a todas tenemos que cumplirle y entregarle su techo seguro con su propiedad y con su seguridad. A todas las familias, con la gran misión vivienda Venezuela. Esta semana llegamos, para que ustedes vean, en medio de las dificultades, en medio de las sanciones, en medio de la guerra económica del imperialismo, en medio de todo esto no hemos parado la gran misión vivienda Venezuela. Y yo puedo decir, ya ahorita puedo decir, que esta semana voy a entregar la vivienda 4 millones 300 mil, al hogar 4 millones 300 mil, de la gran misión vivienda Venezuela, rumbo a 5 millones, o más. O más, por sus obras, los conoceréis, los juzgaréis, y los apoyaréis, por sus obras. Gran misión vivienda Venezuela. Bueno, hemos pasado revista, a todas las líneas estratégicas, 6 líneas, que lanzamos este año. Bueno, saben que toda esta metodología, es una metodología construida en esta etapa de revolución bolivariana. Construida por nuestro comandante Hugo Chávez, la metodología de la observación permanente a la realidad, la metodología de escuchar la realidad, de escuchar al pueblo. La metodología de adaptar las metas, las políticas, y todo el esfuerzo a las necesidades reales del país, a las necesidades reales del pueblo. La metodología de construir fórmulas socialistas, para afrontar todos los problemas, todos los asuntos que haya que afrontar. Por eso es que decía, hace unos días, en el acto de los 10 años, de la última proclama de nuestro comandante Hugo Chávez, decía que el comandante Chávez, sobre todo, Chávez, sobre todo, fue un método. Un método de gestión, de liderazgo, de dirección colectiva. Un método permanente de planificación y de cambios, sobre el terreno, sobre la marcha. Y sobre ese método, aprendido en la práctica, y de manera colectiva. Bueno, nosotros vamos aplicando las tres R, punto NET 2030. Vamos creando un mecanismo realmente impresionante, el 1x10 del buen gobierno. La línea 58. Vamos creando fórmulas de poder para resolver problemas, en medio de las circunstancias que enfrentamos, siempre como las bricomiles. Y vamos estableciendo líneas estratégicas, las seis líneas estratégicas, para la nueva época, que nos sirven de guía. De guía, pues, para nosotros, valga la redundancia, guiar todos los pasos, todas las acciones, de gobierno a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal, y con el poder popular a nivel local, el autogobierno popular. Seis líneas estratégicas, para la nueva época. La línea económica. Bueno, la recuperación. La expansión de las fuerzas productivas. El crecimiento económico experimentado este año. Ahora ha habido una perturbación, por parte del dólar criminal sobreviviente de la guerra económica. El dólar criminal es un instrumento sobreviviente de la guerra económica para perturbarle la vida a los venezolanos. Por eso he llamado a defender lo que es el marcador del dólar oficial. Porque además, es un dólar efectivamente adaptado a la economía, al mercado, realista, objetivo. Y no el dólar criminal que lo manejan cuatro mafias desde Miami, que pretende dañarle la paz, la tranquilidad, y las navidades al pueblo de Venezuela. Por eso he llamado al pueblo de Venezuela. Y he llamado a todo el alto mando político militar ampliado a combatir por cerrar un año 2022 de estabilidad económica, de felicidad económica, de crecimiento para el país. Y a derrotar el dólar criminal. Enfrentar el dólar criminal. Con la decisión y la perseverancia de un pueblo y de todos los agentes económicos. Ha habido y por haber, de todos los agentes económicos. Porque yo le pregunto entonces a los empresarios, ¿qué quieren ustedes? ¿Que vuelvan los tiempos de la guerra económica? ¿De la inestabilidad? ¿De que utilizaban los instrumentos económicos para dañarle la vida a la gente? ¿Qué quieren los empresarios? ¿Qué quieren los comerciantes? ¿Que vuelvan los tiempos difíciles? ¿O quieren que vengan tiempos mejores? De estabilidad, de tranquilidad, de ganar, ganar. De respetar al pueblo. De no ahondar desigualdades. Es un llamado que yo digo. A Dios rogando y con el pueblo actuando. Llamó al pueblo pues a vencer el dólar criminal. A enfrentarlo. Y que se respete pues. ¿Cuántas veces dijeron en el pasado? De que el dólar está anclado. De que la moneda está congelada. De que esto, de que aquello, de que el pato, la huacharaca. Ahí hay un dólar marcado por el Banco Central de Venezuela de acuerdo a las reglas de la economía. A vicepresidenta, de acuerdo a las reglas de la economía. De acuerdo a las reglas del mercado. Y tuvo una gran estabilidad durante meses. Hasta que empezó el dólar criminal otra vez a actuar. 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 Sobre la base de un hecho objetivo. Que es el sobrecalentamiento de la actividad y las transacciones comerciales. Ha habido un sobrecalentamiento increíble. Me decía el presidente de un banco. Del país. Que la actividad económica, normal, comercial del país. Un día de alta actividad comercial. Se podían hacer hasta 100 mil transacciones. Digitales. Tecnológicas. Por minuto. Y era alto. En noviembre con aquel viernes llamado. Copiado de Estados Unidos. Que aquí se le pegó a la gente. El Black Friday. El viernes negro que llaman. Ese día subió. De 100 mil transacciones por minuto. A 500 mil transacciones por minuto. Y este fin de semana que pasamos. Pasó a 700 mil transacciones por minuto. Un sobrecalentamiento. Del comercio interno. Del mercado interno. De las transacciones. Y sobre esa base. Cabalga el dólar criminal. Desde Miami. Para hacerle daño a la economía venezolana. Bueno. Queda en manos de ustedes. Compatriota. Queda en manos de todos. Esto lo vamos a controlar. Y esta dificultad. También la superaremos. Tengan la seguridad absoluta. El pueblo de Venezuela. Y en 2023. 2024. 2025. Seguirán siendo años de crecimiento. de recuperación económica. De emprendimiento. Diez años para curar las heridas sociales. Y curar las heridas económicas. Y las desigualdades que se han creado. Producto de las sanciones criminales. Del bloqueo criminal. Y producto, bueno, de toda esta guerra económica. Iremos a sanar esas heridas. En segundo lugar. Bueno. Está lo que tiene que ver con. La línea social. Y los avances que tenemos que experimentar. En los años que están por venir. Estamos elaborando un plan especial. De prosperidad. Nueva prosperidad social. Y desarrollo humano. Que lanzaremos en enero. Ya está en la fase final de consulta. A los movimientos sociales. En el congreso de la nueva época. Hemos estado en coordinación. Con el gobierno de la República Popular China. Para. Tomar en cuenta muchos. Muchos de los elementos del plan. Con que China sacó a 600 millones. De habitantes de la pobreza. 600 millones de habitantes. Y lograron pobreza cero en China. En un gran logro del presidente Xi Jinping. Así que los compañeros. Bueno. Mervis Maldonado. Como vicepresidente social. Y. El gobernador Héctor Rodríguez. Como coordinador del congreso. En la nueva época. Han estado. Y están. En. La sistematización. De los aportes. De las propuestas. Que van surgiendo. Para lo que será el lanzamiento. Del plan de la nueva prosperidad. Y desarrollo humano. Bueno. La tercera línea estratégica. Tiene que ver. Con el 1 por 10. Y los servicios públicos. Bueno. Y seguir avanzando allí. Haciendo mucho. Con poco. Haciendo algo. Prácticamente con nada. Preparándonos. ¿No? Para. Mantener la actividad. Incrementar la actividad. Con el 1 por 10. Y las inversiones. Que vamos nosotros apartando. Modestamente. Vamos apartando. Recientemente se firmó. Un acuerdo social. Con. La plataforma unitaria de Venezuela. ¿Verdad Diosdado? ¿Verdad Diosdado? ¿Verdad Diosdado? ¿Verdad Diosdado? ¿Verdad Diosdado? ¿Verdad Diosdado? Plataforma unitaria de Venezuela. Y un hombre honorable. Como. El ex diputado. Ex alcalde. Y abogado. Constitucionalista. Doctor Gerardo Blei. En México se firmó. Con Gerardo Blei. Encabezando. La delegación de este sector. De la oposición venezolana. Y. Jorge Rodríguez Gómez. Jefe. De la delegación. De. La república bolivariana de Venezuela. Del país. Se firmó un acuerdo. Que estipula. Una inversión. De tres mil ciento cincuenta millones de dólares recuperados. De las cuentas congeladas en los bancos del exterior. Esa inversión que va a llegar a Venezuela. Será para agua. Electricidad. Educación. Salud. Y para mitigar los daños de la lluvia. En Aragua. En Mérida. Etcétera. Ha sido bien concebido. Bien trabajado. Las inversiones. La necesidad. El presupuesto. El proyecto. La propuesta. Y se firmó. Para hacer esta primera recuperación. Es la primera de muchas recuperaciones. Que vamos a hacer. Y estoy seguro. Que este acuerdo. Se va a cumplir. Porque así fue empeñado. He recibido un mensaje. Del doctor Gerardo Obley. Que ratifica. Que van a cumplir. Este acuerdo firmado. En México. Y esto será. Una platica importante. Que llegará. Al esfuerzo. Primordial. Que hacemos. Por. En los servicios públicos. Del país. A través del uno por diez. Del buen gobierno. De las bricomiles. ¿Verdad? Compañero Tarek. ¿Está de acuerdo? Está muy de acuerdo. Correcto. Tarek. Entonces. La cuarta línea. Hemos recibido informe. La cuarta línea. Es la línea del poder popular. La línea del poder popular. Hemos recibido informe. De cómo avanzan. Todas las consultas públicas. Para la reforma. De todas las leyes. Del poder popular. Para el cambio. De todas las políticas. Sobre el poder popular. Y bueno. Hemos tomado. Un conjunto. Un conjunto de ajustes políticos. Para. Acelerar. Este proceso. De cambios. En las políticas públicas. De cambios. En las leyes. Del poder popular. Para nosotros. Entrarle al año dos mil veintitrés. En el primer trimestre. En un año de ofensiva. De consolidación. Y expansión. Del poder de las comunas. Del poder de los consejos comunales. Del poder popular. Del movimiento popular venezolano. Verdadero. Es uno de los elementos vitales. Bueno. Este año se ha avanzado. A una renovación. De la dirigencia. A través del voto popular. Del 70% de los consejos comunales. Del país. Que daría un 30% para ser renovado. Con la participación de la gente. Con el voto del pueblo. Verdad que mucha gente que viene del exterior. Cuando le explicamos. Esta experiencia maravillosa. De los consejos comunales. De las comunas. Del poder popular. Desde el exterior. Mucha gente que viene a visitarnos. Nos dice. Es increíble. Lo que ustedes han logrado. Construyendo. Una nueva democracia. De carácter directa. Comunera. Popular. Revolucionaria. Y socialista. Una nueva democracia. Que ha nacido. Al calor de esta constitución. Al calor de este proceso revolucionario. Más y más democracia. Más y mejor democracia. Más y más profunda democracia. Más y más poder popular. Es la consigna. Más poder popular. Más democracia. Más pueblo en la calle. Para seguir construyendo. Empoderar al pueblo. Para construir la paz. Para construir la igualdad social. Para construir el socialismo. Cristiano. Bolivariano y chavista. Del siglo XXI. Así que la cuarta línea. Bueno. Tiene grandes tareas. Cumplidas. Y grandes tareas. Por cumplir. En la quinta línea. Estuvimos revisando. En la línea. De la geopolítica. Y la soberanía. Los avances. Que en este año. Ha habido. Bueno. En la regularización. De las relaciones. Con Colombia. Puedo anunciar. Que. Estaremos. Abriendo. Completamente. La frontera. De todo. El occidente. De Venezuela. Con Colombia. Para el paso. De vehículos. Bueno. Motos. Camiones. Ah Freddy. Motos. Todo. Camiones. Carros. Como regalo. De nuevo año. Al pueblo. De la frontera. De Venezuela. Y de Colombia. Estamos preparando. Para cumplir. Lo que anunciamos. Para cumplir. La palabra. Empeñada. Con el presidente. Gustavo Petro. De aperturarla. El primero. De enero. Empezando. El año. Dos mil veintitrés. Para que esas fronteras. Queden. Bueno. Funcionales. Libres. Paso de aquí para allá. Paso de allá para acá. Primero de enero. Con Colombia. Los avances. Que hemos tenido. Con el gobierno. Del presidente. Gustavo Petro. Los avances. En la negociación de paz. Hoy cerró. El primer ciclo. De negociación de paz. Exitoso. Entre el gobierno. De Colombia. Gobierno del presidente. Gustavo Petro. El ejército. De liberación nacional. Y bueno. Nosotros hemos prestado. Todo el apoyo. Desde Venezuela. Y estamos muy felices. Por los grandes avances. Logrados. En esas negociaciones. Rumbo. A lo que se ha planteado. En Colombia. La paz total. Siempre hemos dicho. La paz de Colombia. Es la paz. De Venezuela. Es la paz. De América del Sur. Es la paz. De todo un continente. La paz de Colombia. Felicidades. Felicidades a los negociadores. Felicidades a todos. Los involucrados. Los involucrados. En estos procesos de diálogo. Que. Con el favor de Dios. Avanzan hacia una paz. Total. Hacia una paz. Profunda. De nuestra hermana Colombia. Hemos revisado también. Las perspectivas. Amplias y positivas. Que se abren. Para. El desarrollo comercial. El desarrollo económico. El desarrollo de relaciones culturales. Políticas y diplomáticas. Con el triunfo. De. El compañero. Lula da Silva. Y su asunción. En la presidencia. De Brasil. El primero. De enero. De este año. Que viene. Dos mil veintitrés. Nuevas perspectivas. De avance. Con Brasil. Colombia. Brasil. Y también. Creo que puedo adelantar. Señora vicepresidenta. ¿Es posible decirlo? O todavía no? ¿Puedo anunciarlo o no? ¿O no? Dime. ¿Sí o no? Pero ya es un acuerdo. ¿Lo anuncio? ¿O lo dejo para que lo anuncien ellos mañana? Yo lo dejo para que lo anuncien mañana. Buenas noticias. Una excelente reunión hoy. Ya para culminar acuerdos entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de los Países Bajos. Lo que antes era Holanda. Hay buenas noticias. Pero esas buenas noticias no las voy a decir yo. Sino dejo que las hagan por los canales oficiales el día de mañana. Pero hay buenas noticias. No les puedo decir que. Lo cierto es que Venezuela va mejorando todo el entorno. Va mejorando todo su entorno geopolítico, geoestratégico. Y bueno, Venezuela termina un año, 2022, en ofensiva, en mejoría, en avance. Hay que apostar por Venezuela. Hay que apostar todo por nuestra patria. Por la felicidad colectiva, por la prosperidad económica, por la recuperación social, por el fortalecimiento democrático de nuestra patria. A apostarlo todo por Venezuela. Y la sexta línea tiene que ver con dos elementos clave, en los cuales este año se ha avanzado. Falta mucho todavía. Un primer elemento que nos ha informado el compañero diputado Diosdado Cabello, que es la revolución judicial. Nos ha informado el compañero diputado Diosdado Cabello Rondón, como presidente de la Comisión Judicial, de la Asamblea Nacional. Que bueno, se ha avanzado en los procesos necesarios para que Venezuela cada vez construya una justicia más expedita, más transparente, más efectiva. Y pudiéramos decir, una justicia cada vez más justa. Este año se aprobó una reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, ¿correcto? Y bueno, se nombraron los nuevos magistrados. Se ha establecido todo el cuerpo de gobierno judicial. Y bueno, cada quien avanzando en su poder, cada quien avanzando en sus tareas. Igualmente, en la sexta línea estratégica, para la nueva época, está el tema de los cuadrantes de paz, ¿correcto? Hemos recibido informes sobre el avance de los cuadrantes de paz. El establecimiento de cuadrantes de paz está en el 90% del territorio nacional. El funcionamiento de los cuadrantes de paz. Y todo lo que tiene que ver con la paz, con la seguridad ciudadana, con el avance de nuestro país. Así que bueno, hemos revisado este conjunto de temas. Siempre nosotros coordinando, coordinando propuestas, ideas. Siempre escuchando a nuestro pueblo. Para ir marcando la pauta. Y marcando la pauta de la atención de las necesidades del pueblo. Y marcando la pauta social. Este año hemos consolidado un nuevo método. Y hemos convenido, hemos estado de acuerdo. Que el nuevo método de gobierno. Del uno por diez. Del buen gobierno. Y de la unión cívico-militar en los bricomiles. Tiene que ser un método a perfeccionar. A mejorar. Y ampliar. En toda su magnitud. De la participación social del pueblo. Y en toda su capacidad tecnológica. Para atender rápidamente las exigencias populares. En el año dos mil veintitrés. Y en el año dos mil veintitós. Este año dos mil veintidós. Pudimos lanzar y probar. Había quienes tenían dudas. Gente que yo conozco. Tenían dudas del uno por diez. Si este año demostramos. Ampliamente. Faltan muchas cosas todavía por mejorar. Todavía. Para atender con prontitud. Para resolver con prontitud. Pero hemos logrado niveles de porcentaje altísimo. En la atención. Este año demostramos. Que era posible innovar. Crear algo nuevo. Probarlo. Por la vía tecnológica. Utilizando la app. Ben app. La línea cincuenta y ocho. Demostramos. Que si era posible. Y que llegara la denuncia. Que se atendiera la denuncia. Que se resolviera la denuncia. Falta mucho todavía. Falta mucho todavía. Pero los logros son significativos. Los logros son motivantes. Y los logros nos dicen. Que vamos por el camino correcto. El camino del uno por diez. Del buen gobierno. Del abricomil. De la atención del pueblo. Y ese va a ser el método. Que vamos a perfeccionar. Y a profundizar. Bueno querido. Líderes. Líderes. Venezuela tiene una dirección colectiva de su revolución. Venezuela tiene un poder colectivo del pueblo. Aquí está la dirección colectiva. El poder colectivo del pueblo. Venezuela tiene un cuerpo. En el campo de líderes y lideresas. En el campo civil. En el campo militar. En el campo político. En el campo popular. En todos los campos. Tenemos un cuerpo de liderazgo. Capacitado. Preparado. Estudiado. Comprometido. Y unido. En función de los grandes intereses del país. De los grandes intereses de nuestro pueblo. Solo nosotros tenemos este equipo. La revolución bolivariana. Tiene el equipo triunfador. Tiene el equipo merecedor. De la medalla de oro. Tiene el equipo campeón mundial. De la política cristiana. Humanista y socialista. En este mundo. Aquí lo está. Y quise tener este encuentro. Ya hoy 12 de diciembre. Ahora viene. Toda la preparación. Para la llegada del niño Jesús. Alguna gente le dice. La llegada de Santa Claus. Alguna gente le dice. La llegada de Papa Noel. Alguna gente invoca. San Nicolás. ¿Verdad? Nosotros invocamos el poder divino. De nuestro niño Jesús. De nuestro Jesucristo niño. Y ese poder divino le pedimos. Sus bendiciones. Porque llene de paz nuestra patria. Llene de protección. Y misericordia. Y misericordia. Al que sufre. Llene de amor. A toda la familia. Y una a la familia venezolana. Con amor. Pedimos por la unión. El amor. Y las bendiciones. Para toda la familia. De Venezuela. Para toda nuestra patria amada. Para los pueblos hermanos del mundo. Pedimos esas bendiciones. Esta semana. Se va a hacer un concurso. Pendiente. Se va a hacer un concurso. 15. Jueves. ¿Verdad? 15 de diciembre. 15 de diciembre. 16 de diciembre. Y 17 de diciembre. Vamos a un gran concurso nacional. Para seleccionar. De la creatividad popular. De la creatividad de las regiones. Los tres. Pesebres. Más bellos. Y más representativos. De la cultura popular venezolana. 15. 16. 17. Y eso va a ser acompañado. De misas de gallo. Misas de gallo. De rumbas populares. De aguinaldos. De conciertos. De parranda. De gaita. Completo. Días antes del 24 de diciembre. 15. 16. 17. Vamos a seleccionar. Los pesebres. Más hermosos. De la cultura. Popular. De las regiones. Vamos a ver. ¿Qué dice el Zulia? ¿Qué dice Anzuate? ¿Qué dice Monaga? ¿Qué dice el Guarico? ¿Qué dice Lara? ¿Qué dice Mérida? ¿Qué dice Caracas? ¿Qué dice el Táchira? ¿Trujillo? ¿Ah? ¿Qué dice la Guaira? Vamos a ver pues. Nos vamos con esa tarea bonita. Venezuela. Y además. Y además. Le puedo decir a los niños y niñas de Venezuela. Les puedo decir. Que. Les llegará su regalo. Como todo año. Le llegará a los niños y niñas de nuestra patria. Ahí en la comunidad. Su regalo. Ahí le llegará. Del niño Jesús. Del niño San Nicolás. Ahí le llegará. Entre niños. Nos veremos. Mi saludo pues. Sé que nuestro pueblo. Está terminando el año. Como tiene que ser. En batalla. Con creatividad. Emprendiendo. Activado. Moviéndose por aquí. Moviéndose por allá. Así debe ser. En unión. Hemos pasado tiempos difíciles. Lo decía recientemente. A propósito. Del aniversario de la aviación militar bolivariana. Y de los 30 años del 27 de noviembre de 1992. Hacíamos un balance histórico. De los últimos tiempos. De la última década. Del siglo XX que se fue. Y de estas dos primeras décadas del siglo XXI. Hablábamos de cuatro etapas. Y es bueno siempre tener claro la trayectoria histórica. La trayectoria histórica. Por donde hemos ido. Batallando como pueblo. La trayectoria histórica. De donde venimos. Esta generación. Y las generaciones que están activas. Cuál es el impacto directo. De los grandes cambios históricos. Que ha habido en Venezuela. De los cambios estructurales. Inevitables. De nuestra Venezuela. Y hemos venido hablando de cuatro etapas importantes. Y que tenemos que tener presentes nosotros. Porque una. En su desenlace. Le abrió las puertas a la otra. Y esta a su vez. Permitió el surgimiento. De la otra etapa. Y así. De manera secuencial. De manera secuencial. Hablamos históricamente. De una primera etapa. De rebeliones populares. Antiimperialistas. Antioligárquicas. Del 27 de febrero. 28 de febrero. Lunes y martes. De 1989. Del 4 de febrero de 1992. Del 27 de noviembre de 1992. Una primera etapa. Que caracterizamos. Desde el 27 de febrero del año 89. Hasta el 2 de febrero de 1999. Que significaron la etapa del despertar popular. De la ruptura de la hegemonía oligárquica. De Cocopellana. Populista. Imperialista. Sobre nuestro país. Del surgimiento del liderazgo. Del comandante Hugo Chávez. Liderazgo bolivariano. Del resurgimiento. Del proyecto original de Bolívar. Del surgimiento del proyecto nacional de desarrollo Simón Bolívar. y de haber coronado la victoria por la vía pacífica. Por la vía política. Por la vía electoral. Aquel 6 de diciembre de 1998. La primera etapa. Rica en sucesos. En eventos. En procesos. Que la vivimos intensamente. Esa etapa creó las condiciones para el surgimiento de la próxima etapa. La etapa de la refundación. De la patria. La refundación. Y el logro de los grandes derechos del pueblo. De la prosperidad social. De la prosperidad económica. Del vivir viviendo. Que es la etapa del 2 de febrero. Y todo el proceso constituyente. Todo el proceso que nos llevó a esta constitución. Que cumplirá dentro de unos días. 23 años. Hasta el día de la partida de nuestro comandante. Supremo. Hugo Rafael Chávez Fría. El 5 de marzo de 2013. También. Bueno. Una etapa compleja. De refundación. De esperanza. De avances. De logros. Los grandes logros sociales. Económicos. De nuestro pueblo. Políticos. De esta etapa de refundación. Se lograron en ese momento. Estamos hablando de 1999. De 2013. 14 años. Luminosos. Donde se demostró. Que la revolución bolivariana. Es una fuerza. Espiritual. Moral. Política. Superior. A cualquier. Otro momento. O etapa. De la república. Se demostró la superioridad. Del proyecto nacional. Simón Bolívar. Del bolivaranismo. Y del chavismo. Como gran fuerza de justicia. De igualdad. De realización social. En la etapa del surgimiento. Del proyecto socialista. Del siglo XXI. Y luego del 5 de marzo del 2013. Vino otra etapa. La tercera. Llamamos. La etapa de la resistencia. Valiente. Heroica. Creativa. Y victoriosa. Del pueblo de Venezuela. Me ha correspondido. Estar al frente. Junto a mis compañeros. Compañeras. Junto al pueblo de Venezuela. De estos momentos. 2013. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Cuantas cosas hemos vivido. Un principio. Que podemos caracterizar de manera específica. Y siempre pusimos a prueba. Un principio. Fundamental. Aprendido. Al lado del maestro. Siempre. Siempre. En todo momento. Hasta en los momentos más difíciles. De mayor angustia. Incertidumbre. De mayor dolor. Siempre pusimos. Un principio adelante. Adelante. Confiar. En el pueblo. De Venezuela. Entregarse amorosamente. Al pueblo de Venezuela. Saber que el pueblo es sabio. Que el pueblo es rebelde. Y que el pueblo siempre sale adelante. Creer en el pueblo de Venezuela. Que es lo que hemos hecho. Que es lo que hacemos. Ni un segundo de duda del pueblo. Ni un segundo de duda. Y siempre ir al combate. En la vanguardia. Nos corresponde. Estar al frente del combate. Allí. Donde hay que estar. Al frente del combate. En la vanguardia. Permanente. Esa etapa la carterizan los estudiosos. Los teóricos. Como una etapa que va del 5 de marzo de 2013. Hasta el 24 de junio de 2021. Hasta el 2021. Como dijera nuestro comandante. Nos vemos en el 2021. Y nos vimos en el 2021. Y con Carabobo. Y todo su espíritu. De victoria. Comenzamos a dar los primeros pasos. De donde ya sin lugar a dudas es una nueva etapa. La cuarta etapa. De este proceso histórico que hemos visto. La etapa del renacimiento de la patria. La etapa del renacimiento del socialismo bolivariano. La etapa del renacimiento de Venezuela. Esa es la etapa en la que nosotros estamos en este momento concentrados. Empeñados. Y viviéndola intensamente. Una etapa de renacimiento nacional. Una etapa de renacimiento integral de Venezuela. Una etapa de renacimiento creador del socialismo. Como idea de justicia. Como idea libertaria. Como idea de estabilidad. Como proyecto de futuro. Así que bueno. Hemos estado revisando. Todas estas políticas. La visión. Hemos estado revisando todos nuestros mecanismos. La revolución bolivariana. Puedo decirlo. A nuestro pueblo. Llega. A diciembre de 2022. Victoriosa. De pie. Y más unida que nunca. Unidos. En empeños. En sueños. En utopía. Y en la acción. Es así. Bueno. Vamos. A la rumba. Vamos a la felicidad. Vamos al avance. Le doy las gracias. Compañeros. Compañeras. Por tanto esfuerzo. Sigamos adelante. Echemos el resto. Que nuestro pueblo se lo merece. Y al pueblo de Venezuela. Le digo. Buenas noches. A todos y todas. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad siempre. Felicidades.